¿Cómo te presentas así, sin avisar? Me llamé al teléfono, pero como siempre no funciona. Porque siempre lo pierdo, ya me conoces. Luego me compré otro. ¿Cómo me has encontrado? Llamé a tu representante y me dijo que estabais aquí. No ha cambiado nada, ¿eh? Tú estás más flaco. Luis, ¿qué haces aquí? Quería hablar contigo. ¿Qué pasa? Es papá, la próstata, que sí. No, no, papá está bien, con sus hachaques, como siempre, pero... ¿Los críos? Enormes. Pues entonces, ¿qué ha pasado? Algo tiene que haber pasado, tú nunca vienes a verme. Ni tú tampoco. Porque tu padre no me aguanta. Ni yo a él. Pero vamos, que tú no te has hecho tropecientos kilómetros para verme cantar el venado. Soy tu hermano. A mí no me engañas. Pues hace... Hace un año estaba limpiando los cristales de la caja de ahorro, si no hay un barrio. Yo pensé que no era nada. Luis, me estás acojonando. ¿Qué pasa? Tengo cáncer. Estoy muriendo. Pero no puede ser. Algo habrá que se pueda hacer. Vamos a donde sea. Al sitio ese. A donde la NASA. A Houston, cojones. A Houston. A Houston. Pero tú, ¿cómo puedes estar tan tranquilo? A ver. Yo ya he llorado todo lo que tenía que llorar, ya vale. Lo que me queda, pues... Pues mejor lo paso sin llorar. Los tienes cuadrados, ¿eh? ¿Lo saben los críos? Paula, sí. El pequeñajo, con saber que estoy enfermo, ya tiene suficiente. ¿Cuándo este paso es irán con su madre? Ahora está en Francia con el francés. Ella dice que vive con una reina, así que que se ocupe de sus hijos. Tener un hermano nuevo y mira por dónde hablarán y demás. No, es que falta les hace que con esos del inglés se han salido a ti. Oye, que yo he mejorado mucho, ¿eh? Que me canto un New York, New York, todas las noches que se caga la perra. Parezco de todo el centro de Oxford. ¿Qué puedo hacer? Hago lo que sea. ¿Qué? Kimmy, yo no quiero pedirte nada. En Navidades tengo un concierto cerca de casa. Puedo pedir que me acerquen, ya si os hago una visita ya. Y nosotros encantados de tenerte en casa. Pero no esperes hasta Navidades, ¿vale?